Siempre que hablamos de salud física o mental hablamos del estrés y al estrés le achacamos casi todos los problemas de salud y es real. Normalmente el hombre interpreta andar estresado a tener mucho trabajo o andar en el tráfico o vivir en una ciudad grande. Hoy sabemos que el estrés que realmente aniquila al hombre no viene de afuera, no viene del tráfico, no viene de las ciudades, viene de adentro. Y la forma de estresarte más fácil que existe es empezar a pensar. Yo no estoy hablando que pensar sea malo, todo mundo tenemos que pensar en nuestra vida diaria. Yo me refiero a ese pensar que normalmente ocupa gran parte de la mente del hombre y que tiene dos fuentes, el pasado y el futuro. Normalmente al hombre le gusta mucho pensar en el pasado, pero está demostrado que pensar en el pasado genera ira, genera frustraciones. Si tú te pones a razonar, siempre que piensas en el pasado, piensas en algo malo que te pasó, piensas en la vecina que te hizo una cara, piensas en aquel accidente, piensas en el novio que te dejó hace un año. Evita pensar en el pasado, al menos que sea para recordar unas hermosas vacaciones o hermosos momentos. Cuando piensas en el futuro, normalmente vienen los miedos, los temores. ¿Por qué? Porque la gente piensa en el futuro, no me irán a correr del trabajo, no me irán a atropellar al niño, no me irán a poner los cuernos y siempre viven temores. ¿Qué es lo mejor? Es pensar en el ahorita, es estar enfocada o enfocado en lo que estás haciendo el día de hoy. Los mejores maestros que tenemos en el universo y que nos enseñan realmente a vivir sin estrés se llaman niños. Aprendamos de ellos. Ellos normalmente no viven del pasado, se les olvida cuando se pelean con alguien. Ellos no tienen temor al futuro, ellos viven el hoy. Yo te invito a que empieces a vivir el hoy. Olvídate del mañana. Si vas a pensar en mañana, solamente que sean los sueños que vas a tener. Si vas a recordar el ayer, que sean nada más de las hermosas vacaciones que tuviste con tu familia o de esos bonitos eventos que tuviste en tu casa. Cuando tú te aprendas a vivir el hoy como si fuera lo único que tienes, yo te aseguro que vas a vivir más saludable y te vas a olvidar del estrés.